¡Suscríbete al canal! Bactado entre 71, 700 kilogramos y 77, 700 kilogramos. Team vs Team del equipo Top Brother con un peso de 77 kilogramos, una estatura de unos 70 metros, una edad de 33 años de la disciplina jiu-jitsu brasileño, cero ganados, cero perdidos. Directamente desde León, Mario Antonio Milvidor Luna. El siguiente peleador del equipo Coca Fuego con 75 kilogramos de peso, una estatura de unos 73 metros, 27 años de edad, tres ganados, un perdido de la disciplina. La Lucha Libre Brasileña, David, directamente desde el Distrito Federal, David Helon Milvidor. El anuncio del señor referí, de la noche referí nacional, el señor, para quien pide un saludo, Francisco Villa. Bueno, pues ahí están entonces los protagonistas de esta tercera batalla. Mario Antonio Luna Milvidor. Representante del jiu-jitsu brasileño, discípulo de Chimeyo, mientras que David Buitrón, León, luchador brasileño. Bueno, pues toda la escuela, toda la escuela de Coca Fuego, el querido Rodrigo, parece que tiene que ver con la lucha libre. Al menos sus cinco representantes de esta noche, todos son justamente luchadores, en especialidad de la casa, pero lamentablemente no han podido contrarrestar las técnicas polifacéticas de los discípulos de Armando Chimeyo. Es correcto, mi estimado Edgar, pero creo que esta pelea podemos a lo mejor dar un giro en la balanza, porque como mencionabas en las otras peleas, si vemos ahora al peleador de Top Brothers, Marco Antonio Luna, cero ganados, cero perdidos, es su debut contra, a lo contrario, que es Coca Fuego, David Buitrón, tres ganados, uno perdido, pero pues ya tiene la experiencia, y esto puede ser, o puede dar el primer punto, la primera pelea a lo que sería el equipo de Coca Fuego, pero pues como siempre decimos, nada está escrito, y vamos a ver las indicaciones del referee Francisco Villa. Las zonas siguientes, no se puede pegar con Godes, en ninguna de sus posiciones. ¿No? No, de arriba hacia abajo no. No se permite pegar en las zonas blandas. Cualquier otra disposición, les voy a hacer una advertencia. A la segunda, independe del caso de la regla, les bajaré un punto. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Se puede? Sí. En sus esquinas. Bueno, pues ahí están listos ya los protagonistas de la tercera batalla. Que rápido se nos está yendo la noche, con peleas de verdad, explosivas, que han terminado en el primer episodio. Y dice Francisco Villa, señor anunciador, señor tomador de tiempo, por favor, mándelos a la pelea. Y comienza entonces esta tercera batalla, que ojalá no reporte las mismas emociones que hemos visto en los dos combates anteriores. Por lo pronto, Mario Antonio Luna debutando profesionalmente. Ahí refugiándose cerca de la reja, donde David Vitrón lo está presionando, buscando la forma, evidentemente, de sujetarlo para llevarlo a la lona. Ahí lo está haciendo de manera extraordinaria. Limpia, lo lleva a la lona, Memo. Sujetándolo perfectamente y tapándole el movimiento de las piernas para evitar que tuviera el apoyo y podérselo llevar a la lona. Así es, este león que realizó un excelente derribe. Fíjense bien cómo lo primero que está haciendo después de ese derribo o derribe es controlarlo. Edgar y Rodrigo no se ha precipitado en querer montar. Ya lo hizo, hizo una transición excelente. Lo está jalando o lo está acercando hacia la reja, mejor dicho. Donde probablemente va a inmovilizar su cadera, tirará varios golpes con el fin de ver si puede abrir una oportunidad para un sometimiento. O simplemente castigarlo. Recordemos que cuando un oponente está contra la reja, difícilmente puede escapar usando técnicas. Porque no puede descubrir su cara, viene una avalancha de golpes. Y es muy difícil mover la cadera, aunque aquí lo está logrando y se logra poner de pie. Vemos cómo David Vitrón, como te comentaba Edgar, se le nota obviamente la experiencia de estos tres ganados. Está dominando la pelea con posiciones de este estilo de lucha libre. Y volvemos a tener la espalda, como veíamos en las otras peleas anteriores. Cómo es una posición dominante, al igual que la montura. Y estamos viendo cómo le está tratando de aplicar un mataleo. Haciéndole pues obviamente a su nickname, el león. Y está a punto de que pueda entrar. Está el referee muy pendiente. Y pues obviamente logró salir Edgar. Sí, alcanzó a romper, alcanzó a romper Manuel Antonio Nuno en su desesperación. La posición de control que estaba logrando David Vitrón, que da la vuelta ahora. Una vez más y se acabó. Señoras, señores, damas y caballeros, vámonos con la decisión de esta pelea. La decisión de esta pelea en el primer round, a los dos minutos con siete segundos. Por su visión, ganador David El León Vitrón.